Palomita de seguridad Benofix Cuando procedas a la retirada de la palomita, presiona sobre la zona de punción, empuja la pestaña verde de activación y sujeta con tus dedos la parte plástica, a la vez que tiras suavemente. La aguja se irá introduciendo en el protector. Oirás un clic cuando se active por completo el mecanismo de seguridad. Elimina la palomita en contenedor de grupo 3. Con la salud laboral, con las personas.